Queremos que salgas de esa zozobra, de estar en ese bucle, diariamente, muriendo en este lugar, queremos ayudarte, pero necesitamos sentirte, necesitamos confirmar que estás aquí, que puedes escucharnos, queremos saber si eres la mujer que murió aquí, o es algún ser elemental que cuida este espacio, habla, te voy a escuchar, te voy a quedar en total silencio para que puedas hablar. Recuerda. Muévelo. ¿Qué quieres que mueva? ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerda? ¿Qué recuerdas? ¿Están silbando? No te entendí. ¿Qué suena? Un brillo. Ok, con ese sonido, quieres confirmar que eres un elemental, el que está aquí presente. Estoy aquí. Solo confírmame con sí o no, si eres un elemental. La temperatura acaba de cambiar brutalmente. Se siente mucho viento y al fondo las hojas del túnel no se ven moviéndose. Confírmame con un sí o un no, si eres un elemental. Voy a hacer el recorrido de punta a punta, para que puedas comunicarte mejor, para que me veas, para escucharte. Para escucharte. Y ustedes también sintieron el frío. Sí. Bueno. Vamos. 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 Vamos, aparece, no tengas miedo. Acabamos de escuchar, no sé si ustedes lo escucharon. Vamos, hazlo más. ¿Eres un anciano? ¿Eres un elemental antiguo? ¿O eres un anciano que estaba pegado a este espacio? ¿Eres un anciano que estaba pegado a este espacio? Espérate. Uf, de puta escalofrío, me acabo de dar en todo el cuerpo. Sí, ahí lo canta el voz. Uy, de todo el cuerpo, o sea que de pies a cabeza estoy sintiendo un escalofrío, pero durísimo. Respira profundo. Si quieres tomar la energía de mí, hazlo, hazlo. Si te quieres comunicar, hazlo. Si estás aquí con nosotros, ilumina este aparato que tengo aquí en mi mano, ¿cómo lo acabaste de hacer? Estamos aquí para ayudarte. Te entiendo. Ok. Te entiendo. Entendemos que estás aquí. Muchas gracias por revelarte. Si necesitas ayuda, puedes hablar por medio de este aparato. Por este aparato te podemos entender. ¿Te quieres comunicar con nosotros? Di sí o no. Ya no siento nada. Ya. Ya, 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 ya pasó. Y lo sentí como si hubiera pasado hacia atrás. No, no, no. Este vaso. Una lucita roja. Sí, eso es papel. Pero puede ser. Sí, puede ser esos papeles. Que eso es papel luminescente como medio. Roja, roja. Puede ser un animal. Sí. Ok. En cuanto a los asedores leyes escalofrío, se te opasma. En cuanto a los asedores leyes escalofrío, se encendieron fuertemente y se acabó. Pasos. Sentimos pasos. ¿Estás aquí otra vez? Esa primera cosa. ¿Quieres hablar con nosotros? Lo puedes hacer. Si quieres hablar con nosotros, lo puedes hacer. Toma energía de nuestros celulares. Si quieres, toma un poco más de mi energía. Te regalo un poco más de mi energía. Vamos, yo sé que te puedes comunicar otra vez. Puedes hacerlo. Jennifer. ¿Fueron ustedes? Sí. ¿Viene para acá? No. No fueron pasos. Necio. Necio por qué? Necio por qué. Me vieron necio. Sí, somos necio, somos curiosos, queremos verte, queremos sentirte. Otra vez siento mucho escalofrío, pero mucho. Vamos, Jennifer, yo sé que eres tú. Nos puedes hablar. O enciende el gosmeter otra vez como lo hiciste ya en dos veces. No, pero no me cojas el cuello, necesito que hables. Si me vas a robar mi energía, necesito que te comuniques. No me vas a robar mi energía porque sí. Sé que estás aquí porque sé que estás a mi lado derecho. Aquí va a sonar este parcerito. Aquí estamos en la mitad del túnel otra vez ya. ¿Vamos a quedar acá o vamos? Venga, vamos para acá. Pasamos a las 12 o 12. Sí. ¿Te quieres comunicar? Hazlo. ¿Solo de nosotros? Irrespetuoso. ¿Por qué irrespetuoso? No te estoy tratando mal. Te estoy tratando con mucho respeto. Te respeto. No, por eso no puedo. Sí. No. Porque te respeto es porque estamos acá. Y porque queremos saber de ti. Por eso necesito que hables con nosotros. Estamos aquí para ayudarte. Aquí. Sí. 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 Gracias.